Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela López Sánchez y yo no pienso votar por el Dr. Ríos. Él me prometió hace un año una tomografía que hasta ahorita todavía la estoy esperando. ¿Me estoy viendo? ¿Me estoy viendo? ¿Me estoy viendo? Voto por ti Lorena, no puedes votar por los dos. ¿Vas a votar por los dos? ¿Vas a votar por los dos?